Arte y el espectáculo con Violeta Ramírez. Violeta, buenas noches. Se siente la buena onda, señores, aquí todo fluye. Ya llegó hasta mi hermano Pavel Núñez. Y estamos acá, seguidos, enfocados, aquí en vivo, con los premios soberanos. Gracias y muy buenas noches. Nos encontramos en las afueras del Teatro Nacional Eduardo Brito, en pleno montaje de la alfombra roja. Y qué honor poder conversar con su productor, José Pintor. Pinky, bienvenido a nuestras cámaras. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Feliz de poder compartir con todos los televidentes de Telemicro. Así mismo, y cuéntanos un poquito, ¿en qué fase de la producción se encuentran en este momento? Bueno, pues como ves, están terminados de instalar todo lo que son los paneles de la alfombra. Ya estamos empezando a colgar las luces para la iluminación. Ya las gradas de la prensa están prácticamente puestas, faltan las del público. Yo calculo que esta noche quedan todas las luces colgadas para seguir trabajando mañana. El domingo tenemos un ensayo técnico, el lunes tenemos un ensayo técnico y artístico. Y ya después, el martes, descansamos todo el día para estar listos para la noche llevarle todo el espectáculo y el show a los televidentes de Telemicro. Así mismo, todos los ojos puestos en premio soberano. Vemos que en este año la alfombra tiene forma de L. Sí, este año la alfombra es un poquito más grande para que esté más holgada, para que los artistas se sientan muchísimo más cómodos. Y para que quepan, porque siempre se decía, no, es que la alfombra se está quedando chiquita. La alfombra se está quedando y bueno, pues ahora tenemos una super alfombra, que es la alfombra más larga que ha tenido los premios hasta el momento. Y además tenemos muchísimas sorpresas divertidísimas. Yo creo que va a ser una alfombra, primero, muy dedicada a la moda y con mucho sentido del humor. La gente la va a disfrutar mucho. Eso esperamos todos disfrutarla. Muchísimas gracias, Pinky, por cedernos estos segundos. Gracias a vosotros, de verdad. De esta forma, retornamos a los estudios. Muchísimas gracias, Violeta. Nosotros así ponemos punto final a esta emisión de Noticias Telemicro. Como siempre, agradecidos por su sintonía aquí en la República Dominicana a través de Telemicro y fuera de nuestras fronteras a través de Telemicro Internacional. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.